¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno 76 con los aztecas y mira nomás que ya conquistaron Sydney y eso hace que estos arqueros se queden vendidos de este lado, estos arqueros ya no pueden regresar, ahora si están vendidos y ahora si les vamos a aplicar el jaraquiri, ahora si les vamos a aplicar el jaraquiri a estos arqueros, a ver, yo creo que voy a andar al frente mi arquero que tiene... Madre mía El que tiene resistencia flechas, ¿sabes qué? Voy a mandar al frente este, este que tiene resistencia, este que va a ganar promoción apenas, lo voy a mandar al frente y vamos a mandar algunos refuerzos así Parece que este señor tiene un arquero aquí, lo cual está bastante bien, no sé si estos arqueros le vayan a hacer focus a este La verdad es que no sé, no sé exactamente bien cómo vaya a pasar esto, pero le vamos a dar ya en su mouser Alguien ha terminado el Stone Age Este señor, ¿cómo se llama? Kublai Khan, acepta mis fronteras abiertas Lo cual está bien, a ver, aquí me voy a fortificar Aquí me voy a fortificar y por acá vamos a... Por acá vamos a venir así Vamos a venir hacia acá para explorar esto de acá Y bueno, ya fundó esa ciudad que quería este güey Le voy a decir que esta ciudad sí no la funde Tiene demasiado terreno hacia acá arriba Y yo la verdad no tengo tanto terreno, o sea Aquí tengo a Génova, acá tengo a Jatusa No, la verdad este terreno, este terreno sí lo quiero para mí Este terreno sí lo quiero para mí Le voy a decir que esa ciudad no la funde Aquí ya prácticamente ya no me queda mucho terreno Así que no, esta ciudad sí le voy a decir que no la funde Vamos a venir hacia acá Y aquí con este señor podemos poner aquí un campamento Que me daría un poquito más de población Lo cual no está nada mal Creo que sí, creo que sí voy a poner el campamento Para que me dé un media casa más Vamos a poner el campamento Ahí está, llegamos a tres de población Perfecto, bueno, vamos a dejarlo por aquí Y vamos a hablar con el señor sobre su asentamiento de aquí Así que nos vemos el próximo turno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!